El balance durante este fin de semana de puente en la ciudad de Cali resulta muy positivo, teniendo en cuenta que logramos un decremento del 40% en las rumbas que comúnmente se celebran en vía pública. Esto se logra gracias a esa construcción de conciencia ciudadana, al igual que a los mismos puestos de control, dispositivos como las caravanas por la vida y todo lo que se sumó desde la institucionalidad para alcanzar este gran resultado. De la misma manera, nuestros dispositivos policiales junto con toda la institucionalidad nos permitieron atender los múltiples requerimientos que llegan a la línea de emergencia de la policía, estos relacionados con riñas, con violencia intrafamiliar, con sonidos a alto volumen y escándalos que fueron intervenidos para garantizar y prevalecer siempre sobre el derecho fundamental a la vida y de todas las personas que siempre van a encontrar una tranquilidad por todo nuestro esfuerzo y compromiso que nunca les irá a faltar. Destacamos que en uno de los lugares en donde el fin de semana anterior se presentaron los mayores hechos de indisciplina social, para este hubo una transformación, un cambio a partir de la cultura ciudadana que construimos junto con los líderes afrodescendientes. Esta es la forma de construir lecciones aprendidas para traducirlas en buenas prácticas y demostrar que la violencia no es la que debe prevalecer, que los comportamientos contrarios no son los que deben ocupar a una policía que está para seguir construyendo más cultura ciudadana.